Esos eran anuncios muy bien hechos, muy bien hechos, no a nivel visual, sino de ese contenido que te envolvía, que cada palabra tenía un peso, donde tú cuentas. ¿Y qué es lo que tú tienes en el banco? Son cuentas. Entonces relacionaban, eran publicistas muy finos, muy finos. Vamos a ver qué tenemos por ahí. Esto no nos mandó el maestro Lino Palma, yo no sé si Lino estuvo ahí, si lo guardaba de recuerdo porque había estado. Pero el teatro Hago y Luz Angelita, iniciando una temporada sensacional de atracciones. Nueva administración en el casino a las 9 de la noche. Comienza el show con la cascada multicolor. Oye, esa era la cascada con 3 o 4 luces que le ponían. Entonces salía el lago para arriba y con la luz así ya, eso era multicolor. Única en Latinoamérica. No, déjame perderte darle para atrás, pero ven acá. No te desesperes, mijo. Desde las 9.30, pues ahí estará Bailable con Luis Alberti y su orquesta del Generalísimo Trujillo. Mira qué lambón eran los artistas antes. La orquesta de Luis Alberti se llamaba Generalísimo Trujillo. ¿Por qué era en honor al jefe? Eso. Después dio. Mira a dónde venimos, que las lambonderías eran nosotros de lejos. A medianoche, show con Maritza Cerrut y Joseito Mateo, el rey del merengue. Oye, ya Joseito, ya Joseito Ritoria ahí. Yo tengo un amigo que, yo sé que fue, Taberita, que trabaja conmigo, que yo sé que él fue a ese show. Y ahí no se están a menores de edad. Taberita, mi hermano, mis saludos. Gracias, ahí estábamos con Ileana, primera vez de Dominicana. Oye, oye el precio de los whisky. Tú ves, ahí se podía beber. Ocho pesos el litro. El medio litro, cuatro con cincuenta. El cuartillo, dos con veinticinco. Ya, su santísimo. Mira la cerveza, presidente, a cincuenta centavos. A treinta. La pequeña, la mexicana. La americana estaban a peso. Jesús santísimo. Los cigarrillos crema, veinticinco centavos. Los Hollywood, a cuarenta y cinco cheles. El Marlboro, a sesenta y cinco. El... La Coca-Cola, a veinte centavos. Los sándwiches de pollo, a cincuenta cheles. Y sándwich barrio, a cuarenta y nueve. Él no se cobra derecho de admisión ni con su homínimo. Su santísimo. Dios mío, uno no lo ve nacido. Pero no es una emborracha buena fiesta de esa. Gracias al maestro lindo Palma. Esto es gracias a Omar Javier. Mira, para que tú veas tú que dices que Omar no da para nada. Mira. Ese es el reinado. Santa Ana. Ahí vemos la multitud de gente que se reunía en el Parque Duarte. Mira, párate ahí. ¿Qué es eso? ¿Tú no sabes lo que es eso? Eso es el palo encebado. Eso era un palo engrasado. Que la gente hacía cadenas de humanas verticales y se iba subiendo uno encima del otro en los hombros. Hasta lograr alcanzar la cima de ese palo encebado que estaba engrasado. Que por eso es que decían encebado porque le metían mucha grasa. ¿Tú ves? Grupo de hombres para que se le imposibilitara subir. Ya después que la grasa la secaban subiendo y bajando. Entonces era que lograban escalar. Y todo había que hacerlo abrazado del palo. Era un palo. No un tubo, no un palo. Míralo ahí. ¿Qué pasa? Que arriba habían piernas de salami, habichuelas, carneisos, muchísimos artefactos para la comida. Y ese era el premio. Es decir, el que llegaba, ese era lo que se ganaba. Palo encebado. Míralo ahí. Mira ahí. Ya ese logró alcanzar. Ese tiene su cena garantizada. Mira ahí la bicicleta. Eso ya era común. Esa era ahí en la calle Rivas. Mira, mira ese tráfico ahí. Ahí estaban pintando la calle. Y ahí estaba el tráfico. Eso era más macutero que el diablo. Pero, coge peso como yo solo. Lo clavo de zinc. Caco blanco. Ahí vemos la calle Restauración de San Francisco de Macorís. Mira qué chévería. Mira, mira, mira. El mejor restaurant. Aparte del dorado, claro. Son esos carritos. Ahí te freían un salami. Con un aceite refrito. Qué salami mejor que ese, mi hermano. Mira, eso es santísimo. Un aceite con 50.000 frituras. Mira. Aquí nunca se ha usado. Ya la cuestión del uso de los recursos del Estado. Eso es contemporáneo. Pero mira, por ejemplo, ahí. Balaguer sigue. Milton Ginebra. Hito Bisonó. Presidente de la juventud. Eso fue en la pared del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís. Ahí está Hito con su juventud revolucionaria. Cuando Hito era joven. Mi amigo Hito. Ahí está ese carrito. Mira, nítido ahí en su desayuno. Aquí hay uno. En la... En la... En la... En la... En la... Tú sabes muy bien. Porque es que tú desayunas, buen pendejo. A ver, tú te dejas callado tranquilo. Porque ahí es que tú vas. Qué glamour. Te veo ahí. Te veo ahí. Más nunca te acepto aquí en el programa. Irrespetuoso. Pero viene acá. Un hombre que es camarógrafo de este programa. Dice que va a estar desayunándose ahí. Tú lo quieres un fresco. Tú no tienes glamour. Tú no tienes glamour. No, no. Es Kiko. Ahí está el maestro Kiko pendiente de su negocio. Kiko. Sí. Radios. Ahí está la pala. Esa era... Es una pala de café para manejar café. El teléfono público. Gracias, maestro Kiko. Mira. Ese teléfono público. Ahí se ponía la gente. Y hacía fila la gente para comunicarse. Tenías un monedero que tú le entrabas a tu peso. Tus cinco pesos. Tú ves. Te daba un tono. Que tú tenías que entrarle para recargarlo. Ahí mismo. Esa era la primera recarga. Teléfono público. Esa samurái. Yo quiero comprar una samurái. Pero quiero encontrarla original como es. En el mercado. O sea, tengo que tenerlo pendiente cuando vaya. Esa chancleta samurái. Oigas, mi hermano. Yo creo que tú tienes... El primer tatuaje que te hicieron a ti, yo creo que fue ese. Cuando la mataron en la espalda. Desodorante de deporte. Miren, mi hermano. Eso mataba el bajo en los sobacos. Eso es lo último. Vamos a ver las personalidades, señores. Que estamos chachando mucho con esto. Vamos a ver las personalidades. Gracias a Omar. Omar Javier, pues, nos colaboró a través del Departamento de Cultura del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís. Ahí está Monseñor Jesús María de Jesús Moya. Obispo de San Francisco de Macorís. No pudimos identificar los demás diáconos que estaban ahí. Sobre todo el monaguillo. Me hubiese gustado identificarlo. Ahí está Antonio Rosario, uno de los mejores síndicos, uno de los mejores alcaldes que ha tenido San Francisco de Macorís. Antonio Rosario. Ahí está Emanuel Trinidad. Me da Emanuel con cabello y con bozo. Mi hermano. Ahí está Antonio Rosario, ese era alcalde. Cuando Antonio salió de la alcaldía, yo quiero que tú sepas que salió, ¿tú sabes qué? En una camioneta que la debía todavía a vender tabaco por los colmados. Ese señor. Ejemplo de dignidad. Mira, ese que tiene el paraguas en las manos, ¿tú sabes quién es? El doctor Herrera Curi, mi gran amigo del alma, una persona que quise junto a doña Mirta. Ellos fueron los que fundaron el laboratorio Herrera Curi. Yo fui su maestro de ceremonias de los 50 años de casado de ellos dos. Una actividad elegante que se hizo ahí en el Club de la Codal. Estuvo un mariachi, estuvo Jacqueline Esteves, estuvo también Eddie Herrera. Una fiesta a todo dar. Fui maestro de ceremonias de esa hermosa boda de los 50 años. Que Dios en la gloria tenga, don Herrera Curi. Ahí está Antonio Rosario. Ahí está mi amigo del alma, doctor Reinaldo Alvánzar, una persona que yo quiero mucho y que admiro y respeto. Y mi obispo, don señor Jesús María de Jesús Moya. En los jueves de TVT, ahí están Antonio Rosario y Luis Rosario. Más adelante están más claritos. Parece que el fotógrafo ahí venió las cosas. Mire, ese que está en la esquina es el Tágara. Despertando el amanecer, mi hermano. El Tágara. Ese era un programazo. Ahí está mi hermano Taberita, que Dios en la gloria lo tenga. Que tiene el sobre blanco en las manos. Que tendrá el sobre de Taberita. Y me gustaría que hubiese estado vivo para preguntarle cuánto fue que tenía en mí. Ahí está David Cuello Colón, Iris Colón. Ahí está Delcio Pérez. Ahí está este que está aquí, el del suerte blanco. Leslie Santana. Sí, señor. Ahí están, es otunante. Esta gente ha trabajado mucho en esta sociedad. Ahí está David Cuello Colón. Era regidor por el PLD y después se fue con el Partido Reformista. En el ayuntamiento que dirigió Antonio Rosario. Ahí está Luis Rosario. Junto con Omar Rosario. Ese era, después fue general aquí. Coronel. Aquí en San Francisco de Macorís. Es de la joya. Ahí está Quintifete. Sánchez. Es su virgen del Alta Gás. Si se han salvado. Taverita. Mira Pedro Fernández. Que Dios lo tenga en gloria. Mi hermano del alma. Ahí con la grabadora. Trabajando siempre. Siempre. Un apasionado de la comunicación. Mi hermano Pedro, caramba. Ahí está Redacuri. Qué pena. No tener esas personas en vida. Mira Pedro Fernández ahí. Sí, sí. Por ahí está Dili Hidalgo. Me gustaría que... Mira Rey Peña. Cuando era joven. El del Bozo. Doña Chea de León. Mírala allá Doña Chea. Cuánta gente querida. Dios mío. Ahí está Antonio Rosario. Y ahí está este señor. Este es de Santo Domingo. Ese señor se llama César Terrero. Fue director de los comedores económicos. Ahí está Miki Pantaleón. Ex síndico de San Francisco de Macorís. Y ahí está Francisco Calderón. Delcio Pérez. Allá atrás. Y ahí está el conde. El conde estaba gordito ahí. Parece que el conde estaba picando bien en el reformido en ese tiempo. Ahí está David Díaz. Adriano Cruz con cabello. Mi hermano en la camisa de cuadro allá atrás. Miguelín. Míralo ahí. Sí. Ahí está Fortunato Domínguez. Ese es del chaleco amarillo. Un destacado médico de San Francisco de Macorís. Una persona muy tranquila. Muy decente. Un filántropo. Un filántropo. Una persona entregada a su salud. Con Fortunato Domínguez. Ahí está del club. Rotario. Nuestros grandes fundadores. Vamos a ver ahora estos... Este video que nos mandó el maestro Willy Hierro.